¿Qué tal? Bienvenidos a los Fórmula Fons Awards, bienvenidos, ahora sí, después de una presentación, después de los nominados, a los ganadores de los Fórmula Fons Awards, los 21 héroes, héroes, equipos, liberis, incluso frases, que van a ser premiadas en el día de hoy. Y estamos, como durante esta serie cortita de vídeos, con Adrián Fernández para anunciárselo a la gente, Adrián. ¿Qué tal, Fons? ¿Cómo estás? Yo estoy encantado de estar aquí, estamos con nuestras peores galas, como de costumbre, para venir a... Pero dirás por ti, yo llevo una camiseta de Yarno Trulli, da gusto verme. Pues ya está, las mejores y peores a la vez, todo junto. Pues nada, a ver qué tal, yo creo que han sido, sinceramente, yo creo que la respuesta ha sido muy positiva de la gente a las categorías, creo que los resultados han sido en varias categorías sorprendentes y muy interesantes, yo creo, en general. Y creo que los galardonados en estos premios son justos y merecidos. Y creo que realmente se ha conseguido capturar bien el espíritu de lo que queríamos. Así que, en general, termino la chava brevemente diciendo que creo que son una combinación muy equilibrada de lo que ha sido este 2023 de Fórmula 1. Sí, ya hicimos el formulario que hicimos para que votarais vosotros el público para estos premios. No iba a ser totalmente vinculante, ¿vale? No, o sea, realmente la decisión iba a ser repartida en fuerzas entre Adrián, entre vosotros y yo. Pero la realidad es que hemos estado casi de acuerdo en casi todo con el público. Y salvo dos o tres contadas excepciones, vaya, que estábamos de acuerdo con el premio final. Y las que nos hemos decantado Adri y yo es porque también estaba igualado en el público, ¿no? No había un claro ganador. Sí que ha habido alguna que hemos dicho, uf, nosotros igual pensamos esto, pero el público ha sido tan proclive a esta opción que, venga, se lo damos, ¿no? Así que, bueno, ha estado interesante, ha estado interesante y, por supuesto, pues ahí ya sabemos que en estos premios están los premios más serios, digamos, más tal y los más un poco de comedia que hay, pues bueno, tenemos nuestras licencias. Adri, son 21 premios, ¿vale? Entiendo que a los de mejor piloto del año estaría guapo enviarles un premio a su casa. A los de peor piloto igual no les gusta tanto, ¿no? Que les llegue un peor piloto del año por Fórmula Fons Award. Igual no le hace gracia, así que en principio lo dejamos en virtual y ya está. Si algún piloto o algún premiado ve esto, que no se enfade, que son bromitas, ¿eh? Bueno, que el mejor piloto se halague, si quiere, y que el peor piloto, pues, que no se desuscriba si está suscrito, ¿no? Que se suscriba igualmente. Correcto. Que esto es risita, Adri, y que te siga a ti también en tus redes. Vamos a Adri por el orden un poquito, no el que teníamos, no el que presentamos con los nominados, sino ¿qué te parece si lo hacemos completamente al revés? ¡Uh! Me gusta. Es un poco el concepto de hacerlo al revés. Sí, me parece perfecto. Completamente al revés y así dejamos el caramelito final para el final. Efectivamente, el goti, como decíamos el otro día, lo dejamos para el final. Así que, Adri, vamos a empezar por la mejor docuserie del año, ¿vale? Tímico premio que se entregaría en el preso a uno, sin anunciar con mucho cariño. Pero aquí, y estando de acuerdo con el público, Adri, el ganador es Brown GP. Una historia imposible. Era el apellido concreto que se le puso a la serie de Disney+, producida por Keanu Reeves. Reciente, de hace dos meses, si no recuerdo mal, quizá menos. Muy buena serie, Adrián. Sí, muy buena serie. Ya nos disculparéis que no está Keanu Reeves a recoger el premio. Además, con lo asiduo que es el a las ceremonias de premios, pero es que le pillaba mal ahí fútbol. Pero la verdad es que creo que de las cuatro opciones que incluimos, que para la gente que quiera conocer los nominados, pues ahí los tenemos precisamente en el vídeo de nominados. Probablemente ha sido la que mejor ha representado el deporte en la temática que encajaba. Es decir, que lo ha hecho con más brillantez, aprovechando mejor los recursos y yo creo que consiguiendo un resultado muy sólido. Hasta cierto punto inesperado de lo bueno que es, ¿no? Porque podrías pensar que es el típico producto que se utiliza para hacer exploit de la popularidad moderna de la Fórmula 1 con concepto americanizado y tal. Pero realmente creo que hace una labor muy buena de dejar para los anales de la historia lo que es quizás la historia más peculiar de la Fórmula 1 del siglo XXI hasta la fecha. Y entonces creo que es un premio bastante más merecido y además creo que el público ha estado bastante de acuerdo. Sí, así que bueno, cualquiera de las opciones es buena. Tanto Drive to Survive como Loki como Villeneuve, Pironi son buenos documentales, pero... Buenos documentales, series. Pero la verdad que me parece justo que haya ganado un GP ya que estamos los tres de acuerdo, ¿no? Que sería lo suyo. Adri, te dejo a ti el delivery especial más atroz. Este me lo voy a tomar como un cumplido. Vamos a entregar el premio a la delivery, la decoración, la librea especial más espantosa, horrorosa, horripilante o simplemente la que peor os resultó en general. Ha habido competencia entre las cuatro opciones. Muy igualado. La verdad, bastante competencia entre las cuatro opciones. Pero solo puede haber una ganadora. Y el ganador final de esta categoría es... Alfa Romeo en el Gran Premio de Bélgica. Ahí está. Sí, señor. ¿Quién iba a pensar, no? Que el granate de Alfa Romeo y el verde eléctrico iban a quedar mal, ¿no? Una cosa, Adrián, que no se podía saber. Y lo peor, que nos vamos a hinchar a ver el año que viene. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Con este nuevo Stake F1 Team Kick Sauber. Que se va a llamar Sauber, digan lo que digan. Pero tengo miedo de ver ese verde moco con más presencia en el coche, Adrián. No, me podrían hacer Kika la decoración. Estaría bien, la verdad. Pero bueno, creo que a veras ha sido también... Aunque no con la mayoría que yo esperaba. El público ha estado de acuerdo. Creo que en ese sentido no ha sido la elección más acertada de colores para una decoración que yo creo que tampoco tenía muchas cosas que retocar para hacerla peor. Y bueno, pues ha ganado este premio honorífico, digamos. Que en algún momento tendremos que invitar a los responsables, al señor Alumni Bravi, para recogerlo. Sí, de hecho es curioso porque no es una intrusión de livery muy grande. Es decir, tampoco es un rediseño de livery completo. Pero hace lo suficiente para cargársela. O sea, hace lo suficiente para coger una livery preciosa. Y es decir, la destrozo con esta elección de colores y esta combinación cromática. Un disparate. Pero, Adrián, también tenemos que dar el premio a la livery especial más bonita. Teníamos Alfa Romeo en Italia, teníamos McLaren en Mónaco, teníamos Ferrari en Italia, teníamos Williams en Gran Bretaña y teníamos Williams también en Singapur, Japón y Catar. Y el ganador, aquí, es Alfa Romeo en Italia. Ese diseñador tiene sus puntos. Ese chaval sabe hacer las cosas bien y claramente no le dejaron hacerlo en Bélgica porque le hemos dado a un coche que es una preciosidad. Apostando por Italia, apostando por el país local, por el país local del patrocinador, no del equipo, pero bueno. Es un coche muy bonito. Sí, y hay que decir que aquí ha habido mucha disparidad de opiniones entre el público. De hecho, esto no ha sido la opción más votada por el público. Efectivamente. Pero creo que realmente entre las opciones mostradas, posiblemente esta es la que mejor ha sabido encapsular el espíritu de lo que es una decoración especial o de lo que debe ser. De nuevo, esto es muy subjetivo, es arte, y lo hemos dicho en el vídeo anterior, pero en este caso posiblemente creo que este es el mejor ejemplo de cómo a veces el riesgo te puede salir increíblemente malo y te puede salir increíblemente bien. Y han dado en el clavo en este caso. Sí, o sea, mucha gente ha votado librerías muy bonitas. De verdad que había librerías bonitas porque la de McLaren en Mónaco era una de las más votadas también y no hubiera sobrado desde luego. O la de Ferrari en Italia también precisamente era muy bonita. Pero nos parecía eso, como homenaje incluso local y tal, muy bien tirada la Liberi de Alfa Romeo. Así que nada, se lleva los dos premios al Unibrabi. Se lleva uno de Cal y otro de Arena, ¿no? Nunca mejor dicho. Tenemos a Adri, y esta te la dejo a ti, la categoría que yo creo que ha sido la favorita del público. O sea, no hemos hecho una encuesta de popularidad, la gente que diga en comentarios cuál es su categoría favorita. Pero diría que la mayor faltada de Helmut Marco, Adri, está en el corazón de la gente que ha votado. Así que repásanos las opciones y nos dices cuál ha votado la gente. Pues repaso rápidamente las opciones que se podían votar en esta categoría, en la que yo creo que había muchas buenas frases para votar de Helmut Marco. Porque esta, hombre, es una máquina de producir frases en general. Las opciones eran, me imagino que los rumores de Red Bull y Alonso los difundió él mismo usando a sus medios, bla, bla, bla. Ya sabéis cómo es la frase. Horner y yo no tenemos diferencias a menudo, pero a veces sí, la última fue por Debris y él tenía razón. Pérez es sudamericano y por eso no se concentra tanto como más Verstappen o Sebastián Vettel. Pérez tiene contacto hasta 24 y Norris está azul y 25. Qué lástima que el de Norris dure tanto, efectos prácticos. Pérez ya tiene más de 30 años y cuarto hijo ya quizás tiene otros intereses para el futuro. Y Verstappen nunca ve a Pérez como una amenaza real para el campeonato. Todas excelentísimas declaraciones dignas de ponerlas en el código de Hammurabi, pero la ganadora final de esta categoría es Pérez es sudamericano y por eso no se concentra. ¡Pérez! ¡Sorpresa absoluta! La sorpresa que se llevó Pérez ese día que dijo, anda, ni sé dónde nació. Resulta que soy... No, claro, pero como no se concentra, pues no se ha enterado tampoco, entonces, claro, pobrecito. Fíjate si era despistado que él pensaba que era de Centroamérica o Norteamérica, ¿no? Como quieras ubicar a México. Y no, resulta que era sudamericano. ¡Ay, checo! ¡Qué cosa! En fin, pues si acaso dices, hostia, ¿no? ¿No es tan faltoso lo de equivocarse geográficamente? Bueno, es que luego añade lo siguiente, que es lo más grave de la frase, ¿no? O sea, más grave que confundir dónde está México, es... No le vas a pedir que se concentre como un centro europeo, ¿no? Como un Betel o un Verstappen. Claro, claro. Es que ¿a dónde vamos a parar? Hay que decir que, sorprendentemente, no ha sido... Evidentemente esto ha sido una arrasada entre el público, pero no ha sido la categoría la que ha habido una mayor arrasada por parte de la opción ganadora. Ya llegaremos a ello. ¿No ha sido? Es sorprendente que no haya sido la que más. ¿A qué? Ah, es verdad, vale, vale, ya sé de cuál me hablas. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, pero bueno, ha sido una barbaridad de porcentajes. Aquí hemos estado de acuerdo en los tres. Esta categoría casi que la hicimos por esta frase, Adrián. O sea, que con esta había que ir tirando. Esta categoría era para premiar la frase porque merecía un premio. Y también para recordar al resto de la gente que Marco es un hombre de múltiples facetas. Igual que dispara a la izquierda, dispara atrás, mismamente. Tiene una, o sea, múltiples facetas y muy pocas buenas, ¿eh? O sea, tú sabes, esta gente que dice, tiene trastorno de personalidad, ¿no? Y a veces está bien, a veces está mal. Germo Marco tiene distintas facetas del mal, ¿no? Va alternando entre ellas. Sí. Adri, otra categoría que también gustó. Momento cómico del año, ¿vale? Teníamos cinco candidatos, cinco momentos de la temporada que daban para jijijaja. Siempre y cuando no fueras aficionado del equipo o de la estructura en concreto. Alpine, culminando un año de ridículos, cambiando a mitad de temporada a Despertorio Libres 1 de Bélgica a media cúpula directiva. Leclerc, casi llevándose puesto a Sainz en las últimas vueltas de Monza y a punto de tirar el podio. Lando Norris, rompiendo el trofeo sin querer a Max Verstappen en el podio. Ben Sulayem tuiteando que la Fórmula 1 no va solo de ofrecer mucho dinero, que no puedes venderlo por tanto dinero, que ¿dónde vas? Ante los rumores de Compa de Arabia Saudí. Y, de última opción, toda la sitcom del post-carrera de Las Vegas, con lo del velayo, con los pilotos montados en el coche deseando irse a su casa. Una cosa absolutamente dramática. Y, Adrián, lo que la gente desde casa, y nosotros también estamos de acuerdo, han decidido votar, es Lando Norris rompiendo el trofeo de Max Verstappen. Momento y la renta, sin duda. Yo era muy de la de Ben Sulayem, lo reconozco. O sea, es algo que me hizo muchísima gracia, en tanto que lo vi claramente ilegal. Entonces, Ben, me gustó tanto el disparate de hacer esa actuación de Ben Sulayem, pero reconozco que lo de Norris rompiendo el trofeo, que ya casi se lo rompe antes, en otras celebraciones, es hilarante. Es muy hilarante, es puro Norris, es el ejemplo perfecto de hasta qué punto se han convertido las celebraciones del podio, depende de qué cosas. Porque, encima, además, recordemos que el trofeo era un trofeo caro, era un trofeo de estos de porcelana. Se habían anunciado los jóvenes como trofeo especial de Hungría, tal, que valía, me invento la cifra, 46.000 dólares, podía ser una cosa así, como una cantidad seria de dinero. Que, obviamente, luego tuvo que pagar Norris, ¿no? Anda que no hay trofeos para tirar durante el año, trofeos de plástico, trofeos más, los típicos que los puedes tirar y tampoco pasa nada. De patrocinadores y tal, y no. Exacto, y vas a tirar una hora de orfebrería, pues bueno. También te digo, que era caro, pero bonito no era. Bueno, oye, eso al fin y al cabo es complicado, con los jarrones dan pa' lo que dan. Pa'l año que viene metemos una de trofeo feo del año, que eso también tiene historia. Adri, otra gente que nos da momentos cómicos, pero bajo la máscara de organizadores del campeonato, es nuestra amiga la FIA, la Federación Internacional de Autonomística. ¿Qué tenemos de mejor FIA momento? Teníamos seis opciones, empezando por aquella ocasión en Arabia Saudí en la que le quitaron y luego revolvieron el podio a Alonso, porque lo que sancionaron no se estaba sancionando con anterioridad. Tenemos el caso de Australia con las múltiples banderas rojas, pilotos fuera de posición, sanciones que no correspondían, etc, etc, etc. Teníamos Austria con sus 1.200 infracciones de track limits y los comisarios absolutamente desesperados y sin pelo. Teníamos Japón con la aparición estelar de Pérez más de media hora después de haber abandonado para cumplir una sanción. Teníamos Las Vegas con Carlos Sainz recibiendo un impacto de las tortugas ninja a los ocho minutos de empezar. Y teníamos Qatar con las dos paradas obligatorias, forzosas, porque los pianos que ahí estaban, pues nadie se molestó en ver que eran unos destrozas ruedas, ¿no? Entonces, creo que todas ellas en cualquier año podrían ser merecedoras en un momento determinado de ser el mejor FIA momento. Esto es lo bonito de nuestra federación internacional de automovilismo. Muy buen año a nivel de liadas de la FIA, la verdad. Correcto, sí. No es el año Michael Masi, pero hoy está correcto. Y la opción ganadora de este premio al mejor FIA momento ha sido los comisarios de Austria y los 1.200 track limits. Ahí está, sí, señor. Bueno, 1.100 eran pocos, 1.300 eran demasiados, ¿no, Adrián? Dijeron, bueno, 1.200 que no hemos sido capaces de controlar. Había muchas chapuzas este año de la FIA. Una de ellas era la de Las Vegas, que de hecho es la ganadora del público con el tema del alcantarillazo. Pero Adri y yo aquí terminamos decidiendo darle el premio a Austria por el hecho de que, aunque lo de Las Vegas es lamentable y es claramente un ejemplo de aquí no hay personas interpretando las normas, hay robots que no son capaces de interpretar lo que está pasando. Al final entraba dentro de las normas, ¿no? Entonces, bueno. Pero aquí en Austria claramente vimos un ejemplo de nos ha superado técnicamente esto. Vamos a sancionar al que pillemos. O sea, de los 1.200 track limit que hemos pillado a OneJuZu tres veces. Entonces, sanción, que este se nos ha escapado. Enhorabuena. Este es el momento. Y por eso todas las protestas de después, por eso algunos pilotos recuperaron posiciones, por eso el disparate que se vivió, ¿no? Y la propia FIA reconociendo que eso es hasta curioso que no habían dado basta. Porque muchas veces lo han fallado y no lo han reconocido. Aquí por lo menos lo reconocieron. Pero es lamentable que la competición más tecnológica del mundo sea incapaz de controlar si los coches están dentro o fuera de la pista. Exacto. Y el hecho que es un daño autoinfligido. Eso es. Todo esto. Porque es evitable que los circuitos tengan exteriores que penalicen las salidas de pista. O cámaras en todas las curvas, en el peor de los casos, quién sabe, ¿no? Pero algo, en fin. Es el típico caso de que si te pones a hervir el fuego y pones la mano en el fuego, pues te vas a quemar. Exacto. Así que le hemos dado el premio a Austria y a esos comisarios que a día de hoy creo que siguen revisando las 1.200 difracciones, Adrián. Algunos quedan todavía diciendo, hoy vas a pillar, Austria, y se fue en esta alarma. Ya no. En fin. Adri, ¿qué tenemos en otra de las categorías buenas? La mejor radio del año. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Saca a relucir tu nivel de inglés de Oxford? Pues tenemos el Tell me we have it, Tell me we have it de Carlos Sainz en Italia. Tenemos el otro radio de Carlos Sainz en Singapur. Cuando se le estaba acercando la Norris y nuestro querido madrileño dice, yeah, it's on purpose. Cagué, me ha recordado, por cierto, que podríamos haber metido cualquier radio del ingeniero, el ingeniero de Ferrari diciendo, we are checking. Tenemos la radio de Fernando Alonso en Miami narrando la acción de Lance Stroll en un momento determinado, diciendo, great move into one. Tenemos a Jean-Pierre Lambiase por enésima vez hasta las narices de Verstappen diciendo, you tell what you want to do in Q3. Whatever you want, sets fuel, ya sabéis, lo típico de Verstappen. Tenemos la radio de George Russell, de ingeniero de George Russell, hacia George Russell. Eso es. Cuando le avisaron de que había aguas y es en plan, I think it might be sweat. O sea, el sudor que le estaba cayendo al pobre hombre en la visera. Tenemos la regañina relativa de Toto Wolff a Hamilton en Austria, diciéndole que ya sabían que el coche era una basura, please drive it. Y por último tenemos los múltiples insultos de Yuki Sunoda a lo largo de la temporada, cada cual más florido que el anterior. Se podía elegir el que quisierais, ¿no? Aquí, Adri, bueno, da tú el ganador y hablamos, pero ha habido una opción bastante mayoritaria. Ha habido una opción mayoritaria, hemos estado de acuerdo con la opción del público en este caso. Y el ganador a la mejor radio del año es It's On Purpose de Carlos Sainz en Singapur. Pocas carreras gana Carlos Sainz con las buenas radios que nos dan. O sea, tiene que ganar más. Tenemos la del año pasado de Silverstone, la mítica, y ahora tenemos esta, ¿no? De hecho, Carlos Sainz es una máquina de dar grandes radios cuando queda primero, en general. Ya sea en una pole o en una carrera, a lo mejor se pierde la magia si gana más. El porcentaje... Creo que está en el equilibrio perfecto. El porcentaje de radios espectaculares victorias es 100%. Ahora mismo, o sea, tenemos el Stop Inventing y este It's On Purpose. Que a ver, Stop Inventing es mejor todavía, la verdad, sí que fue increíble. Pero esta no está mal, ¿eh? Tampoco la he decidido, cálmate, cálmense, que esto lo estoy gestionando yo. ¿No? Decir, lo estoy gestionando, ¿eh? Cuando tú ves a alguien que está currando y dices, no le estoy haciendo bien del todo. Y dices, estoy gestionando, tú ya le crees. Dices, está gestionando. Ahí está. It's On Purpose y Tan En Purpose. ¿Qué fue? Que le salió... Que acabó con Russell fuera. De él, Porpose. Que Russell venía detrás de Norris y de la frenada que le hizo para que tuviera DRS Norris y defenderse. Muy, 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 muy inteligente. Carlos Aizze que demuestra que es un piloto que te puede parecer mejor o peor, pero a nivel de coco, a nivel de cabeza, es top de la parrilla, ¿vale? De los que mejor utiliza los recursos a su disposición, en general, los que mejor sabe leer la carrera, que es un atributo que se dice mucho de Fernan Balonso, precisamente, ¿no? Pero Carlos Aiz, precisamente, yo creo que, teniendo en cuenta la diferencia de experiencia de uno y otro, no le anda muy a la zaga a la hora de saber entender la situación de un momento concreto. Luego, te puede gustar más o menos, o te puede parecer mejor o peor, pero en ese aspecto creo que es indudable. Sí, ahí está muy bien el piloto madrileño. Momento sorpresa, Adrián. Ese momento de la temporada en el que dijimos, pues esto yo no me lo esperaba. La verdad, no contaba con esto en las quinielas, ¿no? Tenemos de candidatos Aston Martin. Arranca peleando por todo cuando venía donde venía en 2022. Esteban Ocon sube al podio de Mónaco, en un muy buen fin de semana del piloto francés. Liam Lawson elimina a Max Verstappen y Sergio Pérez en la Q2 de Singapur. McLaren pasa de no puntuar, prácticamente, de sufrir, a pelear podios a partir de Austria. Y las vegas, que estuvo bien, al final. Las vegas, que resultó una carrera. ¿Qué cosa? Que estuvo bien, al final. Quieras que no, estuvo bien. Bien, entonces, aquí volvemos a discrepar con el público, ¿vale? Discrepamos. No por mucho, por una diferencia de porcentaje ridícula. De hecho, lo decimos. 32,5, una opción. 31,7, la opción que hemos elegido Adrián y yo. Pero el ganador del momento sorpresa de la temporada es McLaren pasando de no puntuar a pelear por podios a partir de Austria. Claramente aquí ha habido dos grandes sorpresas este año y dos son relacionadas con equipos británicos, Adrián. Lo de Aston Martin, que es por lo que la gente más ha apostado, porque sí, lo de Ocontro, lo que tú quieras estar, bueno. Pero lo de Aston Martin y lo de McLaren son los dos equipos, los dos nombres de la temporada. Hemos visto historias durante todos estos años en Fórmula 1, vaya, desde que lo llevamos viendo, de equipos que sorprendentemente empiezan muy bien un año. Pero yo recuerdo muy pocos casos que un equipo a mitad de año diera un salto tan grande como McLaren. Y por eso le hemos dado el premio a Adrián. Sí, no hay mucho sin un gran cambio de reglamento de por medio. Te tienes que retrotraer casi a aquel 2009 en el que de repente Force India pasó de estar penúltimo a superar victorias con Fisichela y Sutil. De un verano para otro. Y no fue tan constante. Y no fue tan constante, exacto, porque les duró relativamente poco el fuelle. Pero bueno, les sirvió para salir del fondo de la parrilla. Y en este caso, McLaren potencialmente es el inicio del salto de calidad que necesitaban. Que esto lo veremos en los próximos años. Pero si son capaces de consolidarlo, sería el inicio del retorno de la temibilidad de McLaren, ¿no? Después de todo este camino por el desierto. Desde luego es el momento que más brillante se les ha visto. Y fue, como os digo, relativamente inesperado. Porque cualquiera que recuerde cómo estaba McLaren hasta justo antes de Austria, recordará que inicio estaba siendo un verdadero desastre. Sí, era un equipo que sí que avisaba a Zac Brown, ¿no? Tenemos un paquete preparado. Pero como esto lo dicen todos, al final todos los jefes de equipo son No, nos preocupemos, tenemos evoluciones, tenemos tal. Tienen que decirlo. No siempre te los crees. Pero en este caso, Zac Brown, pues sí. O que las tienen y realmente no son para tanto. Que dices, no, hemos dado tres décimos, pero es que nuestros oponentes ganan cinco. Claro, claro. Pues en este caso, sí era cierto. Claro, eso pasa. Cierto puede ser sí, pero esta vez ha funcionado respecto al resto, ¿no? De una manera. Y el mérito no es tanto que de repente aparecieran en Austria y tuvieran un coche rápido y les durara dos carreras más. Es que aparecieron ahí con un coche rápido y no han dejado de tenerlo en todo tipo de circuitos distintos. O sea, que es el gran mérito de este nuevo McLaren, ¿no? Y ha sido, pues, casi, casi de manera más consistente el segundo equipo. Ha habido momentos que sí, que Aston Martin ha podido estar un poquito mejor, que Mercedes les ha podido pasar un poquito por encima, que Ferrari tal, pero pasaron de que Alpine les pintara la cara casi a principio de año a pintarle la cara a ellos, a todos menos a Red Bull prácticamente. Entonces, muy bien, muy bien McLaren y le hemos dado ese momento sorpresa del año, a esa irrupción a mitad del campeonato. Cuando parecía que lo tenía Aston Martin en el bolsillo, que por supuesto también es un sorpresón, pues mira, McLaren los terminó pasando. Adri, un piloto que me gusta mucho y a ti también, y si no, te echo del canal ahora mismo. Fernando Alonso, le hemos dado una categoría a él, porque ha tenido momentazos y se merecía un mejor momento de Fernando Alonso. Tenemos cuatro, tenemos cuatro, podrían ser 600, ¿no? Pero el vídeo tiene que durar una cantidad decente de minutos. La casi pole en Mónaco, el duelo con Sergio Pérez en Brasil, el momento en el que se puso líder del Mundial tras la salida en Arabia Saudí, virtual un ratito pero que hizo ilusión, y las primeras vueltas en Zambor. Y de todas estas opciones, el ganador es el duelo con Sergio Pérez en Brasil. Público, Adrián y Juan Alfonso que les está hablando, totalmente de acuerdo. Más o menos, porque yo he de decir que sí que estoy de acuerdo realmente con el 54% de personas que han votado a esta opción, pero a mí como que me resultaba más estimulante el momento de la casi pole en Mónaco y el 25% de la gente está de acuerdo. Aún así, más que nada por el matagigantismo y por la circunstancia de la temporada de Verstappen y por ser uno de los dos elementos fallidos de la 33 de aquel fin de semana. Dicho esto, estamos hablando de una fantástica maniobra, estamos hablando de un momento de pilotaje a un altísimo nivel, quizá el más memorable del año. Y también por lo tarde que se produce la temporada, pues al final es que habrá un digno ganador, es un mejor momento del año. Sí, o sea, la casi pole en Mónaco es espectacular, por supuesto, pero siempre es como más épico, más vistoso, un duelo en pista que un duelo contra el cloro. En este caso, aunque fue muy espectacular ver cómo Verstappen se lo levantó golpeándose con los muros y por muy poquita distancia, y moló mucho ver a Alonso con el Aston Martin pelear con el coche más competitivo de la historia y el piloto que ha hecho la mejor temporada de la historia, esa pelea tiene esa gracia especial de cómo se defiende, cómo vuelve a atacar, cómo conserva la velocidad en la recta final sin prácticamente energía. Tiene esa magia y le hemos dado el premio a mejor momento de Alonso a ese duelo con Checo Pérez en Brasil. Adri, ¿qué tenemos para la liadita del año? Para estas maniobras que... Bueno, podrían haber estado mejor, la verdad, y costaron algún disgusto a sus equipos barra pilotos. Pues tenemos cinco momentos en los que alguien que se quiso meter debajo de una cantidad enorme de tierra. ¿Tú has visto el meme ese de la cigüeña que le pintan unos bracitos que dice ¡Ay, me cachis! Correcto. Sí, es prácticamente la representación de este premio. Se podría haber puesto de imagen perfectamente. Las opciones son las siguientes. Ferrari y esa maravillosa estrategia en Austin de hacer ir a Leclerc a una parada sin ningún tipo de necesidad, costando un podio. La posible victoria de Fernando Alonso en Mónaco, que se escapó por montar en aquella parada mítica medios en mes de intermedios. George Russell atacando a Lando Norris en la última vuelta de Singapur y haciendo una excursión por las calles aledañas de Singapur. Lance Stroll, que también quiso hacer una excursión por las calles aledañas de Singapur tres veces durante... Bueno, de Singapur, ¿no? De Mónaco en tres ocasiones. Es que ya casi lo vimos, van a Singapur y Mónaco. Y por último, Sergio Pérez, que también quiso hacer una excursión, digamos, por los aledaños del hermano Rodríguez, que además hay muy buenas ubicaciones por allí. Y bueno, pues en la primera vuelta, la primera curva quizás no era el momento para hacerlo. Y entre estas cinco opciones, la ganadora final de Liadita del Año es, como no podía ser de otra forma, Fernando Alonso pierde una posible victoria en Mónaco por montar medios. El dolor, el dolor, ¿no? De la maniobra que probablemente y sin el probablemente nos quitó la 33. De momento, terminará cayendo. Yo creo que opciones hay, pero es verdad que con Fernando Alonso, pues, después de tantos años, duele mucho ver cómo pueden perderse victorias por errores. No de Fernando Alonso en este caso, sino estratégicos del equipo. Pero bueno, al final el equipo y el piloto siempre tienen que ir un poco de la mano, ¿no? Lo hablábamos cuando hacíamos la selección de premios, Adrián, cuando nos juntamos. Y este error duele. En el sentido, quizás no es lo más grotesco que se ha visto en el año, ¿vale? No se llama grotesco. Pero sí que las repercusiones son las más dañinas, por lo que decíamos, ¿no? Fernando lleva sin ganar una carrera 10 años en Fórmula 1. Y en este momento estaba cerca. Y el error no es tanto el a posterior y decir, ah, qué listos sois a posterior y sabéis lo que tiene que haber hecho Alonso. El error es, ¿por qué arriesgó a Aston Martin aquí? ¿Por qué Aston Martin decidió, cuando estaba lloviendo, confiar en que se iba a secar la pista y tomar un riesgo innecesario, innecesario, en lugar de hacer lo lógico y lo conservador, incluso lo cobardes, si me preguntan, ¿no? ¿Qué era poner intermedios? Es que igual que todos son liaditas, pero son relativamente opinables y son como, hasta cierto punto, errores del momento o situaciones en las que un second guessing es muy sencillo hacerlo. Y aquí también es fácil opinar a posteriori. Pero en esta acción tan concreta, en ese momento de la carrera, era como algo que era observablemente mejor asumir esa opción del medio. Porque igual que en ambas momentos se puede asegurar que ambas opciones sean un riesgo, se eligió el riesgo quizás más innecesario y al final el que menos resultado dio, ¿no? Al final siempre tienes que jugar un poco a lo contrario de lo que hace tu oponente muchas veces. Pero en este caso, pues no salió la circunstancia o no se leyó bien la situación o no se dio que la suerte de la climatología y del asfalto acompañase y ahí se escapó la posible victoria. Sí, y como decíamos también en su momento, cuando nos juntamos offline, aquí hablamos de Mónaco, que finalmente Fernando quedó segundo. Pero porque esa vuelta con neumático medio y lloviendo, le tocó hacerla a Fernando Alonso. Y fue capaz de volver a llevar el coche a boxes y montarle intermedios. Otro piloto, igual estamos hablando de cómo tiró la victoria para acabar en el muro. Sí, sí, o sea, no hemos de olvidar que en Liadita del Año está nominado el otro piloto de Ashton Martin en esa misma carrera con los neumáticos correctos para el momento en el que se produjo la Liadita. O sea, para ponerle un poco en contexto y en orden la labor de Alonso, evidentemente una carrera muy buena que posiblemente debería haber merecido más que ese segundo puesto y precisamente por ello es un ganador óptimo. Eso es, eso es. Es verdad que a nivel de pérdida de puntos no es tan grave como lo de Russell estampándose, perdiendo el podio en la última vuelta, pero Russell tiene toda la carrera deportiva por delante para conseguir victorias y Fernando, pues, no le queda tanta carrera. Esa es la Liadita del Año para Ashton Martin y Fernando Alonso por esa parada en Mónaco. La mejor acción del año. Adrián, aquí tenemos siete candidatos para todo lo contrario de la Liadita del Año. Ese momento, esa maniobra que recordaremos durante años, ¿no? Ya pueden ser adelantamientos, maniobras y tal de pilotos, principalmente aquí y las estrategias de equipo no suelen destacar tanto, ¿no? Es que guapo, le puso blandos en la vuelta 36. Eso sí que fue un acierto, ¿no? Te imaginas que alguien se acuerde. Tenemos siete candidatos. GP de Azerbaiyán. El adelantamiento de Alonso a Carlos Sainz. Gran premio de Austria. La batalla entre Carlos Sainz y Fernando Alonso. Y Sergio Pérez, perdón, que ha me liado. GP de Austria. Batalla entre Carlos Sainz y Sergio Pérez. El gran premio de Bahrein. El adelantamiento de Alonso a Luis Hamilton. Bélgica. Gasly adelantando a Albon. Brasil. La batalla entre Fernando Alonso y Checo Pérez. México. Lando Norris adelantando a Daniel Ricciardo. A Russell, perdón. En esa chica. Y gran premio de Países Bajos. Las primeras vueltas de Fernando Alonso en general. Bajo la lluvia. Haciendo auténtica exhibición de yo soy de Asturias y se lo voy a demostrar. Mira cómo me manejo yo. Ganador. Adrián. Estando de acuerdo con el público. Y estando de acuerdo tú y yo. Es. Otra vez. Otra vez, perdón. Fernando Alonso peleando con Checo Pérez en Brasil. Lo acabamos de hablar hace dos minutos. Maniobra que pasará la historia. Maniobra que yo creo que veremos en años. Como vemos el adelantamiento de Alonso Sumac en la 130R. O este tipo de historia reciente del Motorsport. No sé qué decir, Adrián. La típica que la ve la gente y dice ¿Te acuerdas de 2023? Qué buenos tiempos. Aquella Fórmula 1 de verdad. No como ahora que hay un señor dando golpes a una bicicleta. Algo de eso, ¿sabes? Pues igual. Sí, sí. Una maniobra que recordaremos. Con cariño y con nostalgia. Cuando Fernando Alonso. O sea, yo creo que en los highlights de Fernando Alonso. Cuando se retire. Allá por 2038. Saldrá. Saldrá esta maniobra como un top 10 fácilmente. Y eso es mucho decir, ¿eh? Porque estamos hablando de una trayectoria deportiva de un piloto que a nivel profesional acumula ya 22 temporadas camino de la 23. Eso es. Entonces, que esto de entre en un top te habla de lo excelente que es el acontecimiento. Y bueno, evidentemente con un final feliz. Que yo creo que incluso si no hubiese sido... Si no hubiese tenido por delante de pereza, a lo mejor no se arriesgó daría tan bien, ¿eh? Te diré. Pero igualmente se recordaría muy bien. Hombre, a ver. Lo lógico de esa maniobra de meritorio es que quedara él delante de pereza, ¿no? Porque lo lógico por neumáticos, por coche, por todo, era que pereza la adelantara. Aún así creo que se habría recordado bien. Porque la batalla es preciosa. Pero con otro ganador. Y no porque nosotros tiremos más a Fernando Alonso, evidentemente. Pero si hubiera sido Checo Pérez, hubiera sido épico, pero un poquito menos. Porque al final habría ganado el que se esperaba que ganara ese duelo. A nivel de... Exacto. Hicimos de máquina y de circunstancias. La resistencia numantina, digamos. Claro. He de decir, por cierto, que esta es la única opción del cuestionario en la que ha habido una opción que solo ha votado una persona. Es verdad. Que es la del adelantamiento de Alonso sobre Sainz en Bakú. Que sepáis que hemos revisado absolutamente todas las opciones, todas las respuestas, las hemos tenido todas en cuenta. Esa persona, que lo sepa, es la única persona que ha votado esa opción y es lo único que ocurre en todo el cuestionario de 21 opciones. Un abrazo a esa persona que dijo, está guapísimo, lo de Brasil está guapísimo, lo que tú digas, lo de Bahrain está guay, pero yo ese momento de cómo le tira el coche al Ferrari de Sainz... Lo veré, lo veré toda mi vida. Pero yo creo que eso demuestra que al final cada momento es para cada uno muy diferente, ¿no? Lo que a ti te puede parecer algo que ni fu ni fa o otro que una puta mierda, con perdón de la palabra, a otro te puede parecer extraordinario. Todas las maniobras son las maniobras favoritas de alguien, Adrián. Entonces hay que aplaudir. Pero esta persona especial, pues un gran abrazo para ella. Bueno, de estas opciones digo, a lo mejor es la de Gasly Albon que no se acuerda a nadie. Pero no, la de Gasly Albon tiene seis, tiene más personas, tiene tres. Tampoco son muchos, pero tiene tres. Bueno, algo es. Adri, ¿sabes que también tiene muchos votos? Porque a la gente le gusta un poquito ver la sangre, le gusta un poquito ver el... Hacerse daño a sí mismo recordando momentos malos. Los candidatos a peor gran premio del año, Adrián. ¿Qué me traes por aquí? Pues traemos cinco joyas de la corona. Si por joyas nos referimos a latas de cerveza y por corona nos referimos a bolsa de basura. Un poco el concepto de lo que han sido estas cinco pruebas. Que son las siguientes. Gran premio de Arabia Saudí. Gran premio de Azerbaiyán. Gran premio de Hungría. Gran premio de México. Y gran premio de Qatar. Que yo creo que el gran se lo podríamos ir quitando a cualquiera de estas cinco, la verdad. Que luego nos ponemos moquisquillosos, Adri, pero nos las fumamos como unos campeones igualmente. O sea, somos unas hipócritas de cuidado. Pero sí, ¿quién ha ganado? Hay que decir que ha sido la categoría más repartida de todas en el voto público. Sí. El ganador del público con menos porcentaje. Y hemos de decir que hemos elegido un ganador distinto en nuestro quórum para este ganador de peor gran premio del año. Sí. Que recae en el gran premio de Azerbaiyán en Bakú. Ahí está. Gran premio de Azerbaiyán. Realmente la opción del gran premio de Azerbaiyán gana por un voto al gran premio de Qatar. Que es el que ha votado la gente. Pero, ¿qué pasó con Qatar? Y entiendo que la gente lo haya votado y estamos de acuerdo con votarlo por la chapuza que fue, ¿no? El por qué pasó todo lo que pasó en Qatar. Pero realmente, a nivel de carrera, Azerbaiyán es que fue peor. Es que Azerbaiyán, fue dura. Fue dura. O sea, entonces, sí es verdad que Qatar es una chapuza. Sí es verdad que tal. Pero, como carrera no fue tan mala como si fue Azerbaiyán. Que, de hecho, mira, nos acordamos de la maniobra de Alonso a Sainz. Y muy poquito más. Sí, y realmente la cosa de esta carrera es que creo que define lo peor de la Fórmula 1 moderna. Que es el asunto del DRS siendo excesivamente efectivo. Y lo que generó después, que son los tres de DRS inacabables que destruyeron cualquier tipo de entretenimiento durante las últimas 40 vueltas de la carrera. O sea, no es la primera vez que ocurre. Pero posiblemente fue la carrera en la que más se manifestó este fenómeno. Y igual que Azerbaiyán nos ha dado buenas carreras en el pasado, pues también puede pasar este problema, ¿no? Y bueno, pues a pesar de que ha sido solamente la tercera opción más votada por el público, como os digo, las diferencias han sido muy pequeñas. No ha habido un ganador, claro, en absoluto, de esta categoría. Y bueno, creemos que en este caso sí que Azerbaiyán era la más digna ganadora. Y si digno es una palabra para utilizar en esta categoría. La más indigna ganadora, ¿no? La más indigna. Que he dicho eso, que nos la veremos otra vez. Que eso, que... Correcto. No tocas el fin de semana y nos la veremos otra vez porque no estamos bien de la cabeza. Pero tú imaginas, es la típica carrera que dices, jo, quería enganchar a mi colega a la Fórmula 1 y me la he traído para ver el gran premio a Azerbaiyán. Vaya, por Dios. Ah, ya. Ya, no le convenzo otra vez. Pero todo mal. Tenías una bala y la has gastado con esto, ¿no? Pero si algún día tenéis la opción de dispararle esa bala del amor por la Fórmula 1 a vuestro colega. Que sea en uno de estos siete candidatos para el mejor gran premio del año. Esta carrera es la que sí que viene tu colega y te vuelve a la semana siguiente y te dice lo de la Fórmula 1 esa, cada cuánto es. Que además tu colega se vaya a una alegría porque como cada vez hay más carreras, casi que más o menos puede ir acertando. Tenemos para mejor gran premio del año, como decía, siete candidatos. Gran premio de Brasil. Gran premio de Gran Bretaña. Gran premio de Holanda. Gran premio de Italia. Gran premio de Las Vegas. Gran premio de Mónaco. Gran premio de Singapur. Por lo que sea. Circuitos la mayoría muy buenos. También tenemos las Vegas. Y el ganador del mejor gran premio del año es Gran Premio de Brasil. Interlagos. Que es un habitual en este tipo de premios. Un Interlago bueno. No te falta nunca en el calendario. Yo estoy de acuerdo aquí. Contigo, Adrián. No estamos de acuerdo con el público. Porque para el público, por muy poquitos votos, eso sí, diferencia de 27% a 31%, fue Holanda. Países Bajos. Pero Adri y yo lo hemos desempatado por un simple argumento. Y algo que nos parece importante. Lo bonito de Brasil es que todo el espectáculo se generó sin necesidad de condiciones climáticas cambiantes. Y sin situaciones raras, de safetycas, ni nada. Carrera pura y dura. Carrera pura. La uno como debe ser, en estado puro. Además, todo ello combinado con una fantástica sprint, que no es lo que valoramos en este premio. Pero digamos que es el resumen perfecto de que Interlagos es un circuito que rara vez falla. Es como un artista muy pegado hoy en día. Todos son palos en Interlagos. Y en este caso, en concreto, creo que ha quedado una carrera muy digna. Creo que quedó un entretenimiento bastante sólido. Que sin, como decías, la opción más votada. De hecho, decíamos que peor gran premio ya ha sido la categoría más repartida. Esa ha sido la tercera categoría más repartida por detrás del peor livery. Y creo que eso demuestra también que había división de opiniones. Especialmente entre las cuatro carreras con más votos, que yo creo que han sido los mejores momentos de la temporada en ese sentido. Pero Brasil seguramente es todo lo que... Decíamos que Azerbaiyán es todo lo que está mal con la Fórmula 1 moderna. Brasil es todo lo que está mal. Sí, sí, sí. Con el mismo reglamento, ¿eh? Para que veamos a veces que siempre entramos a discusiones de... Es que el reglamento, tal, tal, tal... Si es que realmente el circuito... Y hasta la suerte, muchas veces, ¿no? Porque Baku nos ha dado también carreras espectaculares. Es que compiten muchos factores, confluyen muchos factores para que una carrera sea buena. O sea... Pero por lo que sea en Brasil, se juntan más veces que en otros circuitos. Eso también es bueno. Por ejemplo, Austria es un circuito donde hay carreras muy buenas habitualmente. Y España, pues, y fun y fa. Es un caso de que muchas veces también dependes de la casuística. Sí, sí, sí. O sea, que al final muchas veces nos volvemos locos cuando hay una carrera mala. Es que el reglamento hay que tirarlo, hay que quemarlo. Realmente es que en Fórmula 1, cuantas más carreras haya al año, pues más carreras aburridas habrá. Por matemática, ¿no? Y más carreras... Y más carreras divertidas. Entonces, mejor gran premio del año, se lo damos a Brasil y yo se lo doy encantado, la verdad. Nos vamos, Adrián, a una de tus categorías favoritas. Que tú eres muy de Kronos, que te conozco yo. Tú eres muy de... Están guapos los adelantamientos, pero a mí ponme un buen décima y media este piloto del otro y ese tipo de cosas. Campeón del sábado. El morado. Sí. El sector morado. Pues tenemos seis candidatos en esta categoría, campeón del sábado, donde recuerdo para los que no hayáis visto los anteriores vídeos, primero que veáis los vídeos. Sí. Y lo segundo, que lo que estábamos buscando aquí es al piloto que más se significase por su rendimiento el sábado, independientemente de cómo le fueran los domingos. Sobre todo si hay un contraste entre el sábado y el domingo, pues más votos. Los seis candidatos serán Alexander Albon, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Max Verstappen, Nico Hülkenberg y Oscar Piastri. Y el voto popular, por mayoría aplastante. Y nuestro voto privado, por mayoría aplastante, ha designado como ganador del campeón del sábado en los Fórmula Fons Awards a Charles Leclerc, de la escudería Ferrari. Ahí está. Bueno, creo que el nombre en el que pensaba todo el mundo al leer el título. Vaya, o sea, al leer el título de la categoría, campeón del sábado, Leclerc. Yo creo que, y no es el que más pole tiene, pero tiene un mérito la cantidad de pole que ha conseguido para luego no conseguir culminar ninguna en domingo. Que esto no es una crítica a Leclerc. De hecho, creo que tiene mucho mérito el hacerlo tan bien como lo hacen los sábados. Pero, es cierto que Ferrari lleva en esta vorágine de coche competitivo el sábado, pero no el domingo, demasiado tiempo para lo que debería ser Ferrari. Y que Leclerc exprime muy bien el coche en esos sábados. Y bueno, a menos da una alegría a su gente en esas jornadas, Adrián. Sí, y sobre todo demuestra el principal problema de Ferrari para ser competitivo a día de hoy. Que sorprende, porque si tú piensas en cómo era Ferrari hace 10 años, que era exactamente lo contrario. Un equipo mal calificador y muy buen competidor. Ahora es un equipo que, también por los fallos característicos del coche de Ferrari de este año, no respaldaba a lo mostrado los sábados el domingo. Si hubiese pasado, quizás a lo mejor no habríamos tenido la temporada 19 victorias de Max Verstappen. Habrían sido algunas menos. Pero, esto yo creo que el ejemplo más claro se demuestra en el rendimiento de Leclerc. Que, por desgracia, el pobre uno lleva una de las peores estadísticas pole-victoria de la historia de la Fórmula 1. Peor incluso que lo de los pilotos de los 80 que se les rompía el turbo todo el tiempo. Y eso yo creo que es bastante dañino, la verdad. Sí, es una estadística que no le tiene que gustar escucharla. El número de poles versus su número de victorias. Pero, a mí tampoco me parece mala. Quiero decir, bueno, al menos tienen las poles. Muchos pilotos no tienen ni esa cantidad de poles. Claro que los puntos son los domingos y tal. Pero bueno, en fin. Ojalá, y yo aquí creo que, aunque Leclerc también ha tenido sus errores, por supuesto. Y a nivel estratégico sabemos que no es el mejor del equipo. Vaya, que su compañero es bastante mejor en este aspecto. Bueno, no creo que sea justo tampoco decir que Leclerc es un piloto malo el domingo. Porque no es así. Lo que pasa es que, en verdad, que el sábado es especialmente fuerte. Y es Ferrari la que tiene que mejorar más en ese domingo. Tú recordarás, Fons, que una de las críticas habituales a la Fórmula 1 era... Hace no tanto que lo emocionante era el sábado. Y que ya más o menos marcaba lo que iba a pasar el domingo. Que ya no merece la pena hacer comillas porque le quedaba decidido el día antes. Eso, para los fans de Ferrari, los fans de Ferrari se lo podrían aplicar. Lo importante es el sábado. Yo el domingo me voy a comer por ahí. Yo el domingo me voy a comer... Y este año habrían acabado mucho más contentos, ¿no? Un buen risotto, sí. Efectivamente, efectivamente. ¡Adrián! Villano del año. Se sube ahí al cementerio, los elefantes era, cuando se sube a Scar a cantar su canción de Preparaos. Ese villano del año, ese personaje de la parrilla o allegado que se ha ganado la antipatía de la mayoría del público. Teníamos cinco candidatos. Esteban Ocon. Helmut Marco. Philips de Marnix, Lord de Saint-Aldegonde y Westroburg, compositor del himno holandés. Sufufufu, Otmar Schaffnauer y Stefano Domenicali. El ganador de la categoría es Helmut Marco. Es que ha sido su año de faltar el respeto a tanta gente que se tenía que llevar. Se tenía que llevar. Sí, y hay que decir que aquí no se ha producido la arrasada que se ha dado en otras categorías. Y que yo esperaba que se fuera a producir. Ha estado razonablemente repartido. Hemos de decir que, por ejemplo, la gente estaba muy harta del himno holandés. Y creo que se ha reflejado en la opinión. La segunda opción, de hecho, el pobre compositor que ya no está para escucharnos. Habría que localizar a algún familiar o algo. Pero la verdad es que ha sido el antagonismo por excelencia sin tampoco ser consciente hasta cierto punto. Yo creo que es consciente de que sube el pan con sus declaraciones y que en general es un poco esa voz disonante dentro de la propia Red Bull. Pero, claro, al final esto es como cuando tiras una cuerda, tiras de una cuerda, tiras de una cuerda, empieza a romperse en algún punto. Y con Helmut Marcos, sí que ha estado muy cerca de producirse este año. Y, bueno, pues creo que ha encarnado muy bien esa figura de villano. También te digo que, por ejemplo, alguien como Sufufu, alguien como Domenicali, con un par de cositas más se lo podrían haber discutido, realmente. Sí, y de hecho sorprendentemente que Esteban Ocon, yo me lo esperaba más cerca, porque al final Esteban Ocon en Brasil presentó su candidatura de manera bastante solvente. Es decir, buenas tardes, no pensarán ustedes que se iban a olvidar de mí, ¿no? Fue un poco en Brasil, apareció y hizo, bueno, aquello de llamar estúpido a Fernando López Obrador. Sí, y volvemos la ataque ya de Arabia Saudí, que ya de por sí, pues, bueno, cosas. Entonces, bueno, Esteban Ocon, a pesar de todo, Helmut se ha mantenido sólido durante todo el año. Y ha ido esparciendo declaraciones cada poco tiempo para poder mantener este liderato. Así que, villano del año, Helmut Barco. ¿Pero qué tenemos de influencer del año, Adrián? Influencer, que es exactamente lo que no estáis viendo en este vídeo. Tenemos cinco opciones, las que había bastante de dónde elegir. Y nos han dado bastante que disfrutar. Todos estamos completamente influidos. Las opciones son el orden alfabético, como siempre. Fernando Alonso, Lando Norris, Mikey Brown y Matt Watson, acá los pelirrojos zanahorios ETC de Aston Martin. Nicole Piastri, la madre de Oscar Piastri y Valtteri Bottas. Cinco opciones, votos, que han llegado, hemos computado en nuestra máquina de contar votos a Google. Y el ganador aplastante de esta categoría, a influencer del año, ha sido Fernando Alonso. Sorprendidísimo estamos todos. Otro más para la colección, pero es que ha sido la sensación del año en redes sociales. Y no lo decimos nosotros, quiero decir, que ha ganado premios de TikToker del año y este tipo de historias. O sea, que no es cuestión de esta gente le gusta a Fernando Alonso y le van a premiar por todo. No, de verdad que es que no ha habido nadie más influyente, yo creo, de la parrilla este año en redes sociales que Fernando Alonso. Y creo que Aston Martin lo ha gestionado muy bien desde inicio de año creándole la cuenta de TikTok. Los momentos que ha dado para memes, que si se pone a oler flores, que si se pone a hacer gestos raros en el podio. O sea, creo que ha sido la conversación durante todo el año, porque al final los pelis rojos de Aston Martin tuvieron sus momentitos de popularidad, por supuesto, y forman parte también de esto. El tuit muy gracioso de la madre de Piastri, alguno más suelto está muy bien. Lando Norris siempre es muy activo, pero tampoco ha sido nada especialmente destacable este año, pero sí que queríamos nominarle porque siempre estaba bien la conversación. Y luego Valtteri Bottas enseñando el culo pues donde podía, ¿no? Más o menos, o sea, menos en la cola de la carnicería. Adri, pues el hombre donde le han dejado enseñar el culo, pues te lo ha sacado. Y esa personalidad suya con el bigote y estas cosas, Adri, que bueno. Sí, sí, esa es la versión unhinged de Grand Theft Auto V de Valtteri Bottas, que siempre merece recibir los votos que ha recibido, que han sido bastantes. Sí, sí, sí. Pero ganador que ha de Alonso, que además yo creo que ha sabido jugar muy bien con toda la narrativa de la temporada. Con el bien, por favor. Es más sencillo. Es decir, pensemos que lo que pasó el año pasado con aquello del otro slogan que se popularizó en redes, pues no lo respaldó Alpine en la pista. Y eso que baja un poco la situación. Pero en este caso, como todo tiraba para vavor, pues lo han jugado muy bien. Han sabido ser displicientes con el público y yo creo que eso le hace más que merecido ganador de influencer del año. Efectivamente, efectivamente. Así que Fernando Alonso, influencer del año. Se lleva ese Fórmula Fons Award a su casa de manera virtual, la verdad. O sea, le va a ocupar poco espacio. También te digo que tiene muchos trofeos de Alonso. Aunque no haya ganado mucho en Fórmula 1, que todo lo que ha ganado... Es que no ha ganado mucho, cuidado. Ha ganado mucho, pero en comparación con lo que se merece. Yo creo que tiene que tener las petrinas bien curiosas, eh, también. A lo mejor en el museo me podría hacer un hueco por ahí, tal. Está bien, está bien. ¡Adri! En la parrilla este año han corrido 20.000. Más Liam Lawson y Daniel Ricciardo. Si no me estoy yo equivocando. 22 pilotos. 22, sí. ¡Adri! Y hay gente que yo creo que no sería capaz de enumerarlos a todos y se olvidaría de alguno. Uy, unos cuantos. El premio a piloto, ni me acordaba de él del año. Ese piloto que ha pasado inapertido, indiferente, que ni muy bien ni muy mal, se sorteaba entre Logan Sargent, Nico Hulkenberg, Nick Debris y Wan Yu Zhu. Y el ganador a piloto, ni me acordaba de él, es verdad que me lo acaba de decir ahora Fons y acabo de caer, es Wan Yu Zhu. Adrián, sorprendente dos cosas. Una, primero que no era mi opción, no era mi opción. Y dos, la cantidad de gente para la que sí era la opción. 84,2% de personas han dicho Wan Yu Zhu ahora mismo, si me dices que le ponga cara no está cierto. Sí, es tal cual. Una barbaridad. Alguno pensará, Wu Zhu, espérate, este yo creo que me lo he cruzado hace un momento cuando decía comprar los Doritos. Pues es exactamente lo que ha pasado aquí. El pobre hombre pues claramente ha pasado desapercibido, que al objetivo que buscábamos, ¿de quién no os acordáis? La gente pues ha sabido premiar el hecho de que la temporada de fútbol ha sido bastante invisible. No ha tenido actuaciones destacables, tampoco ha tenido actuaciones malas. No les han dado las ventajas mucho. No las has visto ser polémico. No las has visto. No las has visto. Y eso sí que pueden cumplir en menor medida. De Briso, Hulken, Verosargean en situaciones más concretas. Porque ya sea por lo poco bueno o por algo más malo, se les ha visto un poquito más. Se han sido un poquito más noticia, ¿no? Entonces ahí se va la categoría del premio para Alfa Romeo. Y como decías, la más votada de todos los premios, casi el 75% de los votos es bastante bestia. O sea, yo, mi opción aquí era, o sea, se lo damos a OneYuzu por eso, por la mayoría aplastante del público. Y porque, bueno, a ti también lo pensaba tal y tampoco me parece descabellado, ¿no? Pero para mí era Nick Debris por el simple hecho de que en Alfa Tauri todavía no se acuerdan que le despidieron. O sea, es decir, en Alfa Tauri todavía no han puesto un tuit de, bueno, pues gracias por tus servicios, Nick Debris. Y yo creo que ya no va a llegar. Vamos a ir a... No, no tiene. Pero la ninguneada que le ha hecho, incluso la Fórmula 1 que tampoco puso prácticamente nada cuando se despidió. Cuando... Es que recordemos cómo fue el anuncio. Alfa Tauri anunció... ¡Vuelve, Ricciardo! ¡Vámonos! Pero tú sacabas por intuición que el que se iba era Debris, pero que eso casi ni lo comunicaron. De locos. ¿Tú te imaginas que tienen en los borradores el tuit donde van a poner lo de Racing Bulls y va el de media y sube y dice... ¡Hostia! ¿Está el de Debris aquí? ¡Se quedó en borradores! ¡Ahí va! ¿Lo ponemos ya o no? ¡Madre mía! En fin, pobre Debris que paso sin pena ni gole por la categoría. Pero aún así... Y eso que solo estuvo 10 carreras y OneYuzu 22, la gente ha dicho... Yo OneYuzu no... Ni me acuerdo, vaya, no. No te sé decir tres momentos del año de OneYuzu. Así que... Está complicado, está complicado. Piloto ni me acordaba de él para OneYuzu. Adri, piloto de excepción. Este sí. Este sí que te esperabas tú algo y... Te esperabas más y te dio menos. ¿Vale? Con ese menos te pudo dar cosas que estuvieran bien. Pero te dio menos de lo que te esperabas. ¿Qué tenemos por aquí, Adri? Expectativas no cumplidas. Cuatro hombres que reúnen los requisitos para esta categoría. Que han sido George Russell, Lance Stroll, Sergio Pérez y Yuki Tsunoda. Otros hombres que creo que no han estado a la altura de las expectativas en mayor o menor medida durante una parte importante de la temporada. Y nuestro público soberano él y nosotros, soberanos en nuestro respectivo campo de creer que sabemos algo, hemos sido los determinantes de que el piloto de excepción del año ha sido... Sergio Pérez. Checo. Checo Pérez no podía llevarse otro premio este año. Y... Es que, ¿qué vamos a decir que lo habíamos hecho ya durante todo el año? Aquí en Fórmula Fonse hemos hablado muchísimo de Checo Pérez. Entiendo que tú, Adri, también por tu canal de Twitch. Es que es la decepción. Y... No creo que haya ningún aficionado de Checo Pérez. Ningún seguidor mexicano que podamos tener muy seguidor del piloto... Del piloto. De Guadalajara, eso no la quiero liar. Me estoy metiendo aquí en un berenjana al que nadie me ha llamado. ¿Es de Guadalajara? Checo Pérez. No, estoy seguro. Míramelo así de reojo mientras hablo. Sí. Es que me gusta a mí mucho usar este tipo de términos, ¿sabes? Como de desarrollar. Y me he metido en un berenjana. Dime, por favor, que es de Guadalajara, que no la lío. Es de Guadalajara, correcto. Vamos, lo sabía de sobra. Checo. Los fans de Checo Pérez. En serio. Ahora, en serio. No creo que nadie esté contento de la temporada de Checo Pérez. Ni el propio Checo Pérez. Yo creo que Checo Pérez este año no tiene que estar contento con su nivel. A pesar de haber sido subcampeón, que era el objetivo, es el peor subcampeón de la historia de la Fórmula 1. No lo dice Fons de Fórmula Fons, no lo dice Adri Fernández Motor, lo dicen los datos. Nunca un subcampeón había quedado tan lejos a nivel de puntos del campeón. No es una... Es mejor que no ser subcampeón, por supuesto, por supuesto. Pero no es lo que uno esperaba de Checo Pérez. Que si bien puede ser no competir en el Mundial a Verstappen, al menos estar más cerca. Ha empeorado el subcampeonato de Kulzar de 2001. Que ya de por sí acabó muy lejos de Michael Schumacher. Pero claro, llevaban coches distintos. Entonces, más o menos medio lo puedes excusar. Ganó al otro Ferrari. No se puede decir esto de Pérez. Y nadie le quita el logro ni a Pérez, ni a la afición mexicana, ni al deporte mexicano. Del hecho de que un piloto en el segundo puesto del Mundial de Pilotos es una hazaña histórica para ellos. Por supuesto. A un país que como única referencia a la Fórmula 1 durante décadas fue el malogrado Pedro Rodríguez. Pero creo que cualquiera que haya seguido relativamente fielmente la carrera de Sergio Pérez. Que ha tenido momentos muy brillantes desde 2011. Sabe que esta no es. Ni siquiera está entre sus cinco mejores temporadas. Los números dicen que es P2. Y yo creo que eso demuestra que es que en una temporada tan horrenda para haber acabado segundo. Una buena temporada de Pérez seguramente habría tenido bastantes más puntos. Y un rendimiento... Habría dado un poquito más de picante en la temporada que precisamente no ha tenido porque no ha encontrado su camino con el Red Bull. Por los motivos que sea. Porque si nos ponemos a entrar en el porqué. Hay miles de razones para estas cosas siempre. Nunca es una sola cosa. Pero al final se demuestra, se queda claro que no es lo que se esperaba de Pérez. Por mucho que el equipo sí le pidiera su campeonato. Y por eso para nosotros, yo creo en mi opinión. Y creo que la tuya también es la misma. Que es el piloto de excepción del año. Que no ha estado. Ya está. Que no se ha adaptado al coche. Por las razones que, como tú dices, por las razones que sean. Evidentemente. Pero no ha estado. No ha estado. Y yo como persona. Que precisamente, como igual que tú, hemos visto la carrera deportiva de Checo Pérez completa en Fórmula 1. Sabemos que es capaz de más. Que no es un rookie que haya subido esta año a Red Bull. Y mira, pues hoy ha quedado segundo al final. Qué bien. No. Pero sabemos que Checo Pérez es capaz de más. Y, como tú muy bien decías. No lo metería ni en sus cinco mejores temporales en Fórmula 1 esta. Aunque haya conseguido quedar segunda. Así que, ojalá veamos un mejor Checo. No por el bien ya no tenido ni el público mexicano ni de Checo. Por el bien mío. Qué cojones. Por entretenerme más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final, si vemos que Red Bull vuelve a ser el que tenga el coche de minador y que solo un piloto es capaz de exprimirlo, pues nos esperan unos años complicados en la categoría, ¿no? Así que, piloto de excepción, Checo Pérez. Adri. El contrario. El piloto de... ¿Hondo? No es malo de todo este chaval, ¿eh? Qué buen año se ha marcado sin yo esperarlo del todo. Adri. Piloto sorpresa del año. Categoría muy concreta, que tenía tres opciones muy concretas para cubrir este requisito de rendir por encima de lo que se anticipaba, que no es sencillo ni es fácil en este mundillo, que son Alex Albon, Liam Lawson y Oscar Piastri. Ganador final. Público y nosotros estábamos de acuerdo en que el piloto sorpresa del año ha sido Liam Lawson. Eso es, eso es. Es que yo creo que, lo hablábamos tú y yo a la hora de decidir, es la definición de sorpresa. Quiero decir, Oscar Piastri es el rookie del año, objetivamente, ¿no? Porque los otros rivales... Bueno, Lawson podría llegar a ser, me parece muy complicado. Pero Piastri es el rookie del año, pero de Piastri sabíamos que era muy bueno. Piastri ya le vimos hacer maravillas en F3 y F2. Se veía venir que... Cuida con este piloto. Aún así, tiene mucho mérito lo que ha hecho y lo bien que lo ha hecho en comparación con Ricciardo, que estaba ocupando ese asiento el año anterior. Pero lo de Liam Lawson. Colarle de repente en un fin de semana complicadísimo como el de Zambor. Y tener esas 3-4 carreras con toda la presión de estar corriendo en Alfa Tauri con lo que es el entorno Red Bull, tal, tal. Estando casi fuera de la órbita de la Fórmula 1, porque yo creo que no entraba como primer suplente de Red Bull ni de broma en Lawson. Coincidieron circunstancias por las cuales fue el llamado. Adri. Sorpresa clara. Al final pensemos que la circunstancia en la que se da el debut de Lawson es gracias a primero el despido de Ebris y luego a la lesión de Ricciardo. Son dos cosas que acaban confundiendo para que un piloto que su programa de competición tenía que pasar únicamente por Japón acabase haciendo algunas rondas del Mundial y haciéndolo a un ritmo y a un rendimiento muy bueno. Igual que Lawson había despertado pasiones por cosas que había hecho en el pasado, equiparadas con no tantas pasiones, pero otras cosas muy equivalentes y que realmente en Japón estaba bien, pero tampoco estaba incendiando el mundo. Pues yo creo que lo hizo sorprendentemente bien teniendo en cuenta que entras a mitad de temporada en un equipo con muchos problemas de ritmo, igualando y en alguna ocasión superando el rendimiento del piloto titular. Entonces creo que es algo que es digno de reconocimiento, que ha estado a la altura de lo que hemos visto de Ricciardo también a lo largo del año en Alfa Tauri cuando ha hecho las rondas con la excepción de ese puntito brillante de México y que creo que es más que digno merecedor de piloto sorpresa. Sí, se hablaba mucho de cuidado Ricciardo cuando vuelva y yo siempre pensaba en, bueno, cuidado su nodo, que de repente te han puesto aquí un chaval nuevo que estaba casi sin parar el programa y te está, no pintando la cara, no vamos a usar esa expresión, pero está muy cerca de ti. O sea, no debería estar tan cerca de ti y eso también habla de, porque yo que hice un nodo antes le nominábamos a piloto de excepción del año, ¿no? Porque ha dejado pasar muchas oportunidades. Es que es eso, su nodo realmente no es que le haya ido mal, pero lo más que ha dejado escapar oportunidades de sumar más y mejor. Y eso quizás es el gran problema, ¿no? Pues las que ha tenido Lauzon las ha aprovechado. Eso es. Y muy bien Lauzon, igual tiene suerte, hombre, ya no, porque la parrilla está cerrada para el 24, pero veremos si no es ese piloto número 21 para muchos equipos de la parrilla, ¿no? En caso de que pase algo. Desde luego ha llamado a las puertas para merecérselo. Peor piloto del año. Esos pilotos que han llamado a las puertas, pero a las puertas de su representante para pedirle, por favor, que no los echen, ¿no? Del equipo. Peor piloto del año. Ese piloto que ni decepción ni nada. Y muy mal, muy mal año de estos pilotos. Tenemos cuatro candidatos. Kevin Magnussen, Lance Stroll, Logan Sargent y Nick Debris. Y el ganador, con un amplio porcentaje de un 53%, Nick Debris. Bueno, Adri, despedido antes de la mitad de temporada. Y con razón, ¿no? ¿Qué dirían los insons? Bueno, tú pensabas que me hayas despedido a mí directamente. No, pero sí. No cabe duda. Es decir, estamos hablando de que es el único piloto que ha perdido su asiento durante el año. Y no ha sido una pérdida de asiento relacionada, como en otras ocasiones que hemos visto en Fórmula 1, porque viniera alguien por detrás pujando mucho, o porque se fracaba el contrato, o porque el rendimiento en un momento determinado no fuera... El problema con Debris ha sido que su adaptación ha sido muy mala al coche y a la categoría. Un piloto que venía de haber impresionado y hasta cierto punto sorprendido en aquella vez que corrió con Williams en Monza, el año pasado. Y que realmente en Alfa Tauri ha sido una nulidad, sobre todo en comparación con lo que han hecho otros dos pilotos después en el mismo asiento, ¿no? Puedes argumentar que la temporada de Stroll ha sido muy insuficiente con el Aston Martin. Que Sargent ha pagado notablemente la novatada en Williams, a muchos niveles. Y que Kevin Magnussen, con la experiencia que se le presupone, no puede estar haciendo años como el Cacho en Haas. Pero, ostras, el pobre Debris ha tragado a un nivel tremendo. Creo que ha sido rendimiento por debajo en prácticamente todas las carreras del año, salvo en una, quizás. Y es claro, sin haber acabado la temporada, ha sido peor piloto solo con ese medio año. Yo creo que Debris entró al programa de Red Bull ya viciado, ¿no? Lo comentamos antes, una de las faltas de respeto de German Marco, ¿no? Claramente no era una opción que entusiasmara en Alfa Tauri. Se debió más un poquito a falta de recursos, tal. Y además le metieron a un rookie, porque Debris no dejaba de ser un rookie, la presión de un piloto veterano que también es. Porque recordemos que Debris no era un chaval de 18, 19, 20 años. Un chaval de 28 años, con mucha trayectoria en Formula E, Formula 2, otro tipo de categorías. Y que, claro, es complicado de evaluar porque con Logan Sargent tú mismo lo acabas de decir. Logan Sargent, bueno, pues se ha pagado su año de rookie, de novatadas, tiene mucho que mejorar, pero son fallos que se le perdonan a un piloto de su edad y poca experiencia en el automovilismo. Claro, Debris no en Formula 1, pero venía con mucha experiencia de otros sitios. Y yo creo que Alfa Tauri esperaba ese rendimiento inmediato. Ese, mira, sabemos que es tu segunda carrera en Formula 1 cuando empieza la temporada, pero no te vamos a dar el margen que le daré, que le estamos dando a Yuki Sonoda, sin ir más lejos, ¿no? Que lleva tres años y todavía comete roles de tal. Entonces, era una historia que empezó un poco complicada. También se sabía que si incluso Verstappen, en tanto que holandés, ayudó un poquito al fichaje y tal. No empezó con buen pie y, desde luego, no acabó con buen pie. La historia de Debris. Y algo que, al final, es lo que dices tú. Cuando algo empiezas tan viciado, corres muchos riesgos y más en la trituradora de carne, que sabemos que es Red Bull y todo lo que está por debajo del equipo titular. Sí, en Formula 1 también sabemos que si no tienes confianza eres medio segundo más lento. Y yo creo que aquí a Debris también le paso factura esta historia. Y Adrián, tenemos la categoría de mejor piloto del año. Antes de darlo a nosotros, voy a dejar que lo dé el bueno de Tom Slaffer. Que le dije, oye Tom, ¿no tienes tú un ratito para decirme para ti quién es el mejor piloto del año? Y nos ha pasado un vídeo para que lo vea todo el mundo. Así que lo pincho y ahora volvemos y comentamos sus impresiones y damos el premio a mejor piloto del año. Bueno, Fons, vamos allá. Con la primera candidatura de tus premios en 2023, mejor piloto de la temporada. A ver, los cinco nominados han hecho años buenísimos, pero para arrancar voy a descartar a Norris y a Hamilton por británicos. No, mentira. Han hecho muy buenas temporadas, sobre todo Norris, que empezando la temporada y la progresión de McLaren ha sido impresionante e inimaginable. No sé desde febrero cómo iba a acabar la temporada de McLaren, pero tanto Norris como Hamilton creo que han hecho años muy buenos. Hamilton también reponiéndose de un 2022 un poco decepcionante, pero ni de lejos han sido sus mejores temporadas en Fórmula 1. Y creo que ni de lejos han estado a la altura de calidad individual, digamos, y de logros que los otros pilotos en esta categoría. Carlos Sainz podría haber sido candidato a piloto del año, sobre todo con esas semanas después del parón veraniego, con los highlights de Monza y de Singapur. Pero a lo largo de toda la temporada creo que ha sido muy, muy, muy sólido, en unas condiciones no especialmente favorables, quizá dentro de su equipo. Pero el hecho de ciertas carreras, ciertas desconexiones, como podrían ser la salida de Australia y la sanción que le acabó dando un cero el día que Leclerc también había abandonado. O el alcantarillazo de Las Vegas, ya sea por su culpa o sin su culpa, acaba detrás de Leclerc en el Mundial. Entonces, si no ha sido el piloto con más puntos de Ferrari, también complica que sea el mejor piloto del año. Entonces, la cosa inevitablemente está entre Alonso y Verstappen y por más que Alonso ha hecho un año del que nos emocionaremos pensando en esta temporada, 30 años más tarde, ha sido ridículamente maravilloso lo vivido durante todo 2023 con Aston Martin y con Fernando Alonso, a pesar de que evidentemente ha sido un año de más a menos, Alonso ha estado brillante, ha estado impoluto, es una temporada casi de 10. Pero no le podemos dar, yo creo, el primer mejor piloto del año estando Max Verstappen en esa categoría. Qué original, el campeón mejor piloto del año. Sí, el tema es que por más que Verstappen haya ganado con el coche más dominante de todos los tiempos, por estadística en la historia de la Fórmula 1, creo que él ha hecho que el Red Bull RB19 sea el coche más dominante de todos los tiempos, porque en manos de Checo Pérez y creo que de cualquier otro piloto no hubiera conseguido los registros que ha batido Max Verstappen. No es por el hecho de ganar, de por sí, sino es por el hecho de batir récords que desde los años 50 nadie ha podido batir. Verstappen ha abierto la puerta entre el Olimpo de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, está ya en la conversación a pesar de su corta edad y que no tiene tantos títulos como otros, si está entre los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Entonces yo creo que ha sido ridículo lo que ha conseguido Max Verstappen esta temporada, pero sobre todo me quedo con una actitud difícil de ver, incluso campeones del mundo, que es que quiere todos los puntos, todos, 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 todos y está dispuesto a llegar hasta las últimas instancias, a derribar quien haga falta, generar un lío interno si hace falta por conseguir un punto de vuelta rápida. Y es una actitud que a mí me gusta en el sentido competitivo, creo que le va a hacer boomerang dentro de unos años, pero bueno, me quedo con Max Verstappen como mejor piloto de la temporada, aunque, si me permite salirme ligeramente del guión, creo que ha habido tres Max Verstappens esta temporada, también con Kale Robampera en el Mundial de Rallys, que ha hecho un año increíble, pero el mejor Max Verstappen de los tres no es Verstappen, no es Robampera, sino que es Alex Palou, que creo que ha sido el mejor piloto de todo 2023, incluso lo pongo delante de Max Verstappen, porque nos ha dado la misma sensación que Max Verstappen, pero en un campeonato donde todos los coches son iguales, o muy parecidos como mínimo, batiendo récords como que hace 20 años no se definía un campeonato tan pronto como lo ha hecho Alex Palou, viniendo además de todo el lío de 2022, lo que parecía algo como un boicote interno incluso, acabándolo en una renovación multianual con cambio de patrocinio, la confianza total de Ganassi, metido en el lío de juzgados con McLaren y otros equipos de Fórmula 1, siendo padre al mismo tiempo, planificándolo como mínimo, y todo eso siendo perfecto en pista. Así que, mejor piloto en tu categoría, Max Verstappen, pero si me permites, yo se lo daría a Alex Palou. Poquito populista aquí mi amigo Tomes Laffer, Adrián, cómo ha metido a Palou, sabiendo perfectamente que esto es solo de Fórmula 1, pero bueno, está bien. Es verdad que tú que has sido mucho la Indy, ¿estás de acuerdo, Adri? ¿Tú pondrías a Palou por encima de Verstappen a nivel de piloto este año? Si tuvieramos una categoría de mejor, a ver, quizás por delante, ¿no? Pero habría que planteárselo seriamente, ¿eh? Cada uno en su campo. Palou claramente entra a top 5 pilotos del año en el automovilismo mundial, yo diría, ¿eh? O sea, es una opción que es respetable. Pero bueno, en ese sentido, sí, es un pelín, 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 pelín. Pero bueno, un saludo al bueno de Tom y muchas gracias por mandarnos el vídeo. Mejor piloto del año, como era solo de Fórmula 1, no ha podido estar en Palou. Ojalá esté en el que viene dentro de dos. Pero tenemos a Carlos Sainz, a Fernando Alonso, a Lando Norris, a Luis Hamilton y a un hombre que no había salido casi en ninguna categoría hasta ahora, Max Verstappen. El ganador del mejor piloto del año es Max Verstappen. No podía ser otro. No podemos hacernos interesantes, Adrián, no podemos hacernos especialistas, no podemos querer salir en los titulares de Medio Mundo porque no se le puede dar este año este premio a otro piloto que no sea Max Verstappen. Es, y yo esto lo he dicho varias veces, y yo creo que el debate debería ser este, y no si Verstappen ha sido el mejor del año, que lo ha sido. Es la mejor temporada de un piloto en la historia de la Fórmula 1, para mí. Es una temporada que ha ramplado con todo, es decir, ha sentado récords y números sin precedentes y que habrá que ver quién bate porque, bueno, nunca pensamos que se batirían los récords de Schumacher, no pensamos que se batirían los récords de Vettel, y es cierto que Verstappen ha dejado abierta la puerta del pleno y él es consciente de que, y seguro que es lo que más le fastidia a él, el no haber hecho el pleno porque sabe que alguien en algún momento del futuro quizás pueda ser capaz de conseguirlo, ¿no? Pero ha estado todo lo humanamente cerca que se puede estar en 2023. Red Bull solo ha perdido una carrera, él solo ha dejado escapar tres, una de ellas por sanción y otra porque realmente hubo, bueno, una por sanción, otra porque el coche no estaba y otra porque hubo un piloto que fue Pérez, que sí estuvo mejor que él con el mismo coche, una de 22. Pero, claro, es que ha sido un año en el que no ha dejado Títere con cabeza, tenía el mejor coche de largo de la parrilla, él ha exhibido un rendimiento superlativo compensando allá donde en ocasiones no llegaba la posición o el rendimiento o el coche o la situación en pista. Y si bien es cierto que cualquier otro piloto con una temporada buena en condiciones con este coche podría haber ganado perfectamente 9, 10, 11 carreras, piloto top 10 de la parrilla o incluso alguna más, pues Verstappen ha sabido rellenar esos huecos y ese conflicto, esa armonía y situación de mejor piloto y mejor coche en un momento concreto de la historia. Y no hay mucho más que añadir. Y, de hecho, a mí el hecho de que la temporada de Alonso haya sido tan buena como para que un porcentaje tan amplio de gente la haya votado como mejor piloto, tendrá a entender el meritazo de ambos años, de ambos pilotos. Es 70,9% ha votado a Verstappen y 23,5% a Fernando Alonso. Son dos opciones más destacadas. Luego hay votos anecdóticos al resto de pilotos. Estoy muy de acuerdo contigo, Adrián, y además yo añado, las estadísticas en el Fórmula 1 no siempre son ley, no siempre son misa, porque hay que interpretar el coche que lleva cada piloto y tal. Pero es que hablamos de un piloto que ha conseguido 19 victorias, dos segundos puestos y un quinto. O sea, el peor resultado de Verstappen este año es un quinto puesto, Adrián. Es que yo son números de videojuegos, son números de PlayStation, son números de estoy echando la temporada de Fórmula 1, he perdido la carrera, la reinicio hasta que la gane. Y con Verstappen haciéndolo en directo, ¿no? Entonces, bueno, yo espero sinceramente que este récord no se supere nunca, porque será bueno para el espectáculo, pero aún así es de estas temporadas que recordaremos como históricas, no por divertidas, pero sí por el dominio es insultante. O sea, igual que hoy en día se recuerda, por esas mismas razones, un 2014, un 2011, un 2004, el 2020 de Hamilton, podría decir, el 92. Esa clase de temporadas, el 88 de McLaren, si se quiere enfocar desde el punto de vista de coche, pues temporadas que han pasado a la historia precisamente porque ha habido excelencia muy destacada, por desgracia, para el resto de un lado, de un garaje. Y en este caso de un piloto concreto. Entonces, claramente aquí no había mucha más discusión. Verstappen, ha sido 23 el año de Verstappen. Veremos a ver si en 24 la categoría está un poco más disputada. Yo como fan, espero que sí, como fan de las carreras. Y eso lo dices, yo siendo alguien que ha visto a Verstappen desde que empezó en F3, que creo que todos los que lo hemos visto de joven sabíamos que iba a ser un mal bicho. Quizás no hasta qué punto lo iba a ser, pero viene bien que este dominio tan absoluto venga ahora pues respaldado por competición, que es lo que queremos ver. Sí, sí, queremos ver, pues eso, en 2021, otra vez, ¿no? Que él tenga un muy buen coche, pero que otro tenga un muy buen coche, o que al menos su compañero, pues, espabile, ¿no? O sea, a lo mejor nos valdría una Red Bull superdominadora con un Checo Pérez bien espabilado. A lo mejor sería, ya podría ser divertido, ¿no? Pero sí, el mejor piloto del año no podría ser para otra persona, Adrián, que no fuera Max Verstappen. Y hasta aquí los Fórmula Fonds Awards 2023. Muchas gracias, Adrián, por pasarte, por dar estos premios conmigo. ¿Te lo has pasado bien? ¿Te has quedado con dar algún premio? Muchos, demasiados, pero entonces estaríamos cinco horas aquí y la gente querría que diéramos ocho horas en premios cuando les hemos dado cinco, entonces, de momento dejamos con una hora, poco a poco vamos ampliando, no, pero me ha gustado mucho la confección. Creo que ha quedado algo bastante bien. ¿Qué decía a la gente? La participación. Creo que hemos tenido una perspectiva renovada de ciertas cosas, que yo creo que es importante todos verlo como lo ven los demás también. Y no está habitual esta clase de participación popular de qué es lo mejor en cosas tan específicas y concretas, así que en ese sentido te felicito por la iniciativa. Y nada, a ver si en 24 tenemos el doble de cosas de las que hablar. Yo desde luego estoy deseando que llegue. Pues muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a todos por vernos esta serie de vídeos, ¿no? Este último vídeo... Que también funciona casi como vídeo final, ¿no? Hay que decir, se entiende todos los premios con este vídeo. Y que nos vemos en 2024 con otra ala de premios. A ver si la podemos hacer un poquito mejor todavía, meter más categorías. Por supuesto, podéis dar feedback por comentarios, que seguiremos activos en Fórmula Fonsa haciendo vídeos, ¿vale? Que ahora está un poquito la cosa parada, porque la actualidad está parada. Y que podéis seguir a Adrián también en su cuenta de Twitch, Adri Fernández Motor, en Twitter y en el canal de YouTube de la Copa Racer, también, que estás ahí muy activo. Estás casteando, si no me equivoco, los eventos, Adri. Y nada, que por supuesto también seguiremos haciendo cosas juntos, Adri y yo, ¿eh? Que nos gusta mucho juntarnos aquí a hacer videitos. Así que, muchas gracias a todos por participar en los Fórmula Fonsa Awards y nos vemos. ¡Chao!